¿Una explicación de lo que sucedió con Olga? Bueno, Olga yo creo que no se presenta como candidata a intendente porque no tiene los recursos para financiar una campaña, para hacer frente a una campaña que ella sabía que iba a estar muy disputada con un oficialismo poniendo toda la carne al asador. No se ni sabía lo de Tomás Méndez y su nivel, digamos, de despliegue. Ella de alguna manera admite, aunque sea off the record, de que bueno, no le daban los números y no podía tampoco empeñarse, digamos, a nivel personal, sin un sostén de masa, que de alguna manera masa, cuando ella hace un acuerdo político, termina soltando la mano, terminan despegándose, entonces no terminan bajando los recursos que de alguna manera podían llegar. Me parece que ya sea de todas maneras una mala elección, hubiese ido mejor sola, ¿no? Me parece que hubiese dado un mejor resultado sola. Como decía un poco recién uno de los expertos que tuvieron acá, dos más dos no han sido cuatro, se han neutralizado, me parece que el factor Tomás Méndez de alguna manera superpone a juez el voto, es un voto muy parecido, entonces la gente no vota viceintendente, la gente vota intendente. Ella quedó prácticamente desdibujada, digamos, de la campaña, aunque lo pintaron, digamos, como un doble comando, de alguna manera, como una fórmula de A2, pero ella queda desdibujada detrás de la figura de juez, y a juez lo desdibuja el factor Méndez, que es un voto, insisto, muy parecido, que capta un poco el voto ese de la periferia, de la gente tan desprotegida, que en este caso Tomás supo captarlo, y juez, de alguna manera, como que nos dejó muy tranquilos su electorado. Tanto cambio, digamos, eso de ir y volver con Macri, con a Olga, me parece que de alguna manera como que le quitó el banquito a la gente, y la gente eso me parece que de alguna manera lo factura. Lo factura. Yo creo que le aspiró votos a Tomás Méndez, pero que sobre todo hay otro problema en juez, que fue quien más votos tuvo como intendente de Coro del 83 para acá, hizo alrededor de 56 puntos, y que es un problema que viene teniendo juez en todos estos últimos años y que es no dimensionar su espalda. Ha tenido malas lecturas políticas y además ha tenido un acto, digo, las últimas elecciones políticas, decisiones que él ha tomado han sido todas equivocadas, si eso uno lo traduce a elecciones, ¿no?, como le ha ido electoralmente. Pero sobre todo esta última vez, a mí me parece que ha pecado de soberbia y no ha dimensionado otra vez su espalda, y ha subestimado a un pueblo que yo creo estaba además muy desentusiasmado por los candidatos que había. ¿Por qué digo esto? Porque juez quiso él traducir todo lo que hizo, estuvo con Kirchner, estuvo con Wiener, estuvo con Pino Solana, estuvo con Carrió, estuvo con Aguada, estuvo con De La Sota, estuvo con uno, estuvo con otro. Se sacó una foto con Mestre hace dos meses comiendo un asado. Y él quiso ser el intérprete de aquellos que él quería que le votasen. Y tampoco se puede llevar la gente de los pelos, ¿sí? Ustedes no crean en todo lo que dicen, que Macri venga a apoyar a Mestre, y después si gana lo vaya a apoyar, y yo le he dicho que me iba a deslomar para que sea el presidente, no tiene nada que ver, porque Macri vive en Buenos Aires. Además, mucho tiempo fuera de la ciudad, ¿no?, digamos, sin contacto directo con su votante. Y me parece que muy pocos políticos pueden manejar los votos a distancia, digamos, hay muy pocos elegidos en la historia. Él se fue a Buenos Aires, digamos, hizo otro juego, se lo vio jugando muy fuerte en el plano nacional, incluso en los medios... Nacionales. Claro, como un fuerte opositor al gobierno nacional, y después en Corvo, bueno, las cosas fueron pasando distinto, ¿no? Él perdió contacto con eso. Liendo hacía referencia al fenómeno de Tomás Méndez. Lo escuchemos. ¿Quién representa a Tomás Méndez? ¿Qué representan los votos de Tomás Méndez? Realmente fue una sorpresa, lo dijimos varias veces ya, porque las encuestas, hay toda una serie de operaciones de prensa ligadas a las encuestas, que lo ponían más arriba, más abajo, primero, segundo, tercero, cuarto, así todo, no dejó de sorprender el 23%, sobre todo porque se trata de un periodista devenido en dirigente político y ahora en electo concejal, que hace una muy buena elección en la segunda ciudad del país, 23% de los votos, segundo a nueve puntos detrás del oficialismo, realmente es sorprendente y es destacable. Y bueno, ahí, para mí es muy claro, ¿no? Es el voto, hay un voto antisistema que está dando, hay un voto antisistema dando vuelta al cual el juez no representa o dejó de representar por las decisiones que tomó, el modo en que lo hizo y por la alianza que hizo con un auditor, un voto que quedó vacante y que ante la figura emergente de Tomás Méndez, que tenía un perfil de la misma naturaleza, con mucho más denuncia, con mucho más discurso anticorrupción, antisistema, ese voto sin duda se fue ahí. Y una parte importante del voto kirchnerista, ¿no? Porque todos sabemos que si bien había un candidato kirchnerista que podríamos llamar puro como Giacomi, ¿no? Todos sabemos que había vasos comunicantes entre la lista de Méndez y el kirchnerismo, no hay más que mirar quiénes lo acompañan alrededor para darte cuenta de, descontando el hecho de la financiación de la campaña, que es otro capítulo, de que hay vasos comunicantes entre kirchnerismo y mucha gente que votaba o que votó históricamente el kirchnerismo, donde en Córdoba nunca tuvo una muy buena performance, salvo el caso de Carolina Escoto, Martín Gili, y alguna de las elecciones de la presidenta, no terminaba en contra de un candidato, con lo cual acá puede haber habido, sin duda, voto kirchnerista dentro del componente del voto de Tomás Méndez. Mientras el director pone en los leds el mapa, que yo se lo he sacado a la voz del interior, mil disculpas, Betis, sobre cómo se distribuyó el voto en la ciudad, donde queda evidente de que Tomás Méndez gana, donde en las PASO ganó el peronismo, en los sectores más vulnerables de la ciudad. Yendo hablaba de vasos comunicantes, de Tomás Méndez, Zulista y el kirchnerismo, y hoy una foto con Scioli. Sí, una foto con Scioli, impactante, que tuvo mucha repercusión en las redes, pero que lo muestra Tomás Méndez, según mi punto de vista, deshojando permanentemente la margarita, como un ratito acá, un ratito allá, puso la foto, la foto tuvo mucha repercusión, creo que llegaron muchas críticas aquí en Córdoba, e inmediatamente dijo, no soy ni K ni Antiká, me recibió Scioli por mi proyecto contra el narcotráfico, si me recibe Massa y me recibe Macri, también voy. Yo creo que es toda una definición, ¿no? ¿Puede ocurrir lo que le ha ocurrido al juez? ¿Con estos vaivenes? Sí, por supuesto. Yo creo que él, la gente lo quiere, la gente que lo votó, por el tipo de voto que es, por ese voto antisistema y de alguna manera antipolítica, la gente lo quiere químicamente puro. No le va a bancar, me parece, por lo que viene el FACE, en su muro de FACE, las críticas que ha recibido por haberse sentado, uno sabe que una foto no es cualquier cosa, una foto política dice muchas cosas. Él se sentó con Scioli, podría no haberlo hecho, y la gente se lo imputaba de alguna manera en el FACE, así que yo creo que él va a tener que tener mucho cuidado cómo se mueve, porque ha prometido, digamos, ser lo distinto. Y la gente en Córdoba es refractar el kirchnerismo, lo sabemos a eso. Y sí, evidentemente, si él ahora va y se sienta con uno y con otro, y demás por algo, fue vivo y dijo a Mestre, yo no me siento con vos, Mestre hizo la convocatoria a todos los candidatos, a Olga, Luis y demás, y dijo, yo con Mestre no me siento. Él sabe perfectamente que su capital está en eso, en poner distancia, en pelea, y un poco, yo lo veo muy juez a Mestre, a Méndez, ¿no? Muy juez lo veo. Con un juez inicial, ¿no es cierto? Sí, totalmente, sí. La última, Cristian, ¿qué papel le hemos jugado a los medios en esta? Yo creo que hemos jugado, digamos, un papel más intenso que en la gobernación, en donde estaba todo muy claro, hemos estado más inquietos, revelando un poco cómo venían las cosas, porque se daban vuelta en el aire. En términos generales, los medios más influyentes de Córdoba, la última semana, yo no sé si han tenido un ok, un guiño, o la necesidad, o cuestiones personales, pero sobre todo, es como que levantaron la reja y mostraron cosas que existían y que perjudicaron. Hablo de los videos, de algunas otras cuestiones que le perjudicaron el voto a Tomás Méndez. Si no, es difícil de explicar la cara de Tomás Méndez. Luego de hacer una muy buena elección, con 23 puntos, la cara de enojo, digo, más allá de la situación particular que denunció la casa de sus padres, esperaban otra cosa, las mediciones les decían que estaban ahí, que tenían posibilidades, y cuando los medios influyentes juegan, digo, aquellos que tienen muchísima, muchísima audiencia, juegan fuerte, yo creo que afectan. Sí, no podemos hablar de los medios, o sea, de un medio, sino de las formas que se han comportado los distintos medios, yo creo que, por ejemplo, bueno, la voz del interior, evidentemente lo trató como un candidato menor, y uno le preguntaba a los colegas de la voz y nos decían, no tenemos ningún elemento para no decir que no es un candidato menor. Otros medios, sabiendo y viendo encuestas, sabiendo que podía ganar incluso la elección, le dimos la entidad de un candidato que venía, digamos, subiendo las encuestas y que venía teniendo mucho asidero entre la gente. Así que, y me parece que también hubo una intención muy clara de, como una especie de boicot, de alguna manera, por muchas razones que podemos hablar o no, digamos, por lo cual Méndez tenía mucha resistencia entre sus propios colegas, ¿no? Ah, pero el ninguneo, pues se habla mucho del ninguneo y no se repasa tanto desde el movimiento ADN de los videos. El ninguneo yo creo que lo favoreció porque el dinero para hacer publicidad tuvo, y mientras no tenía demasiadas notas, nosotros lo hemos invitado, alguna nota nos ha dado, otras no, pero más allá de eso, él creció, cuando lo dejaron, creció y creció y creció, el problema fue la última semana. Y le permitió victimizarse también, ¿no? Que también siempre le permite crecer un poco. Me van a victimizar si no voy al final del programa. Muchísimas gracias, realmente a los dos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Nos vamos sin antes dar un vistazo a Chile. Un muerto más, me dice la producción. Una piba de unos veintipico de años y un señor mayor, son las dos víctimas fatales hasta hoy, alerta de tsunami en toda la costa chilena, sobre todo, sobre la zona del epicentro. En vivo. En vivo y en directo desde la televisión de Chile le estamos mostrando lo que los chilenos están padeciendo en este momento. La presidenta de la nación, Michelle Bachelet, ha decidido suspender las clases para el día de hoy, vaya a saber hasta cuándo, y el ejército, la fuerza de seguridad y los y todas las fuerzas de emergencia de Chile abocadas a la tarea de rescate. Un muerto más, son tres ya los muertos que nos indica la producción. 8.4 en la escala de Rister fue el sismo de hoy. Nos vamos. Regresamos en siete días. Gracias por su atención. Chao.